Si ya terminó sus estudios universitarios y desea seguir consolidando su proyecto de vida a través de la formación académica, esta información le interesa porque la Universidad Francisco de Puebla Santander Ocaña tiene abiertas las inscripciones para diferentes posgrados. Bueno, la universidad a través de la edición de posgrado está ofertando tres programas académicos, que es la especialización en gerencia tributaria, especialización en gestión de mantenimiento industrial y la maestría en administración. En comparación con otras instituciones, los precios para estos programas de posgrado son más económicos y asequibles a la comunidad. Además, se garantiza una alta calidad en la formación académica y docentes con amplia experiencia y conocimiento. El valor de las especializaciones está en cuatro salarios mínimos por semestre y la maestría cinco salarios mínimos por semestre. Pues la invitación es para todos aquellos profesionales a que accedan a estos programas posgraduales, ya que nos encontramos en un mundo competitivo que cada día nos exige más para acceder al mercado laboral. A través del portal web institucional www.ufpso.edu.co, se puede encontrar información adicional sobre estos programas académicos. El proceso es muy sencillo, tú ingresas a la página www.ufpso.edu.co, te vas al módulo de inscripciones, escojas el paso uno que es prescripción, realizas el pago del PIN, en 24 horas te va a llegar un correo con todos los datos requeridos, nuevamente ingresas a la página, escojas el módulo de inscripción y te inscribes. Las especializaciones tienen una duración de dos semestres y la maestría cuatro semestres. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 23 de julio y el inicio de clases está previsto para el mes de agosto.